¡Suscríbete! 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 ¡ licensing! ¡Suscríbete! No lo dejemos al misterio Y yo no sé lo que De como, como, como más nadie Y tamo, tamo, tamo en serio A ti te lo llamo más tarde Hoy voy a sacar tu cara al cielo Baby, hoy voy a volver a tu él Pero no, pero no sé Aunque otra vez te iban pa' vernos De ser papi, si hacemos la boca Soy tu pelota Te nacido y yo, tú tienes control remoto Mi mami, lo bueno, somos pa' Y en la que dice que yo acá no te toco Y no me está matando las ganas Baby, para tuyo privado Estoy buscando una entrada Y esa cosita que me hice por esa ¿Qué vamos a hacer en serio? Aunque tocamos sol y fecha Para no dejemos al misterio Y yo sé que De como, 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 andale Y tamo, tamo, tamo en serio Y y tamo, tamo en serio Y tamo, tamo, tamo manale Y hoy voy a hacerte encontrar el cielo Oh, 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 oh Gracias.